¿Quién es? Ella es la esposa de tu primo, de Gustavo. Bellísimo, ¿no? Pero siempre está triste. Claro, casada con Gustavo. Sin ti, mi vida no tiene ningún sentido. Tú me quieres, ¿verdad? Pienso dejarte todo un imperio. Yo creo que debería preguntarte si a mí me interesa manejar un imperio. A veces siento que me asfixias, papá. Tarde o temprano te vas a dar cuenta de que yo siempre tengo la razón. Era bella, ¿verdad? Bella, buena y tan irrepetible. Que quizás por eso a tu papá le ha sido tan difícil sustituirla. Seguramente la tal Eugenia es tan obvia como todas. Señores, esta no es la mejor forma de iniciar una reunión de familia, ¿no les parece? Tienes un tesoro en casa. Y ni siquiera lo has descubierto. Eso es malo, primo. Muy malo. No te preocupes, mi amor. El trato se te pasa rápido. Yo quiero a mi marido. Y jamás lo voy a abandonar. Adiós. Adiós. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.